No te podés comer la galletita de la doña, che. Bueno, me parece que empecé con los antojos. Che, ¿cómo fue la venta de diarios? Estupenda, vendimos todo. Bárbara. Mi padre Manuel te dijo a mi bebé. Ah, está chocho. No, no te creo. Bueno, chocho, 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 lo que se dice chocho, no está, está medio choto. Pero preguntó cuando era el casamiento. ¿Y vos qué le dijiste? La verdad, la semana que viene. ¿Vos estás loca? Yo no hablé con Chamuco todavía. Hola. Chao, llegaste justo a tiempo. ¿Qué tenés que hacer la semana que viene? No sé, ¿por qué? Porque te casas. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo no me dije nada? Claro. ¿Podés por favor llevarle un vaso de leche fría a Florencia? ¿Eh? Sí, vos sé. Si quieren, voy yo. No está bien, yo lo llevo, es mi trabajo. Vaya, tranquilo. Ahora lo llevo. Che, Gloria, ¿me podés quedar cuidando la pava? ¿Qué? Que me va a hacer el té a la doña, en el fuego. Ok. Y guardá la leche también. Bueno. No, no. No, no. ¿Preguntá dónde va la muñeca que salió así media con una cara, media protestando? Le fue a llevar un vaso de leche a la esposa de él. ¿Y a la esposa? ¿De qué? ¿De lo oxigenado? Pero si no está. No, no. No, no. ¿Para? Permiso. ¿Dónde lo dejó? Permiso. Espera. Milly, te mentí. Florencia no está. ¿Que no está en el baño? No. Mejor no. Pará. Quiero hablar con vos. Me alegra tu visita, Sergio II. Pero en realidad no sé qué querés decirme. A menos que sea un chimento de Sergio I. No, no, no. No tengo chimentos de Sergio I, no. Entonces, ¿de qué se trata? De su nieta. ¿De mi nieta? De Milagros. Yo me la quiero llevar de esta casa y necesito que me ayude. No, creo que tengamos algo para hablar vos, Sergio. ¿Me podés escuchar un segundo, por favor, Milagros? Eh... Yo no me casé por amor, Milagros. Me casé por bronca. ¿Pronca? Sí, sí, por bronca. Fui... Soy... un tonto. Bueno, eso es problema tuyo. No, es problema tuyo también. Porque yo estoy completamente enamorado de vos. Te amo, Milagros. Y que Dios me perdone, pero no te puedo sacar de mi cabeza. ¿Y cómo sabes esa voz? Porque me lo contó mi abuelo. ¡Ese buchón! Ay, perdón. Mire, me está contagiando su lenguaje. Está bien. Yo le aseguro que mi abuelo no es ningún buchón. Él solo quiere ayudar. ¿Ayudar? Sí, bueno, también le quiero decir que se quede tranquila. Yo no le dije a Milagros que usted sabía que era su nieta. Sí, ¿y qué es eso de que tu abuelo quiere ayudar? ¿Ayudar qué? Ayudar a salvar a Mili. ¿Salvarla de qué? De esta casa. Señora, eh... Yo le pido, por favor, Mili se tiene que ir de acá. Deje que me la lleve. ¿Y ella se quiere ir? No sé. No sé, pero... si usted me ayuda... Está bien. Voy a ayudarte. Me, me, me tengo que ir. No, no. Ay, no, por favor, yo no quiero líos. El amor no es un lío. Ah, no, ¿y esto qué es? Este es un bolón que yo no quiero saber nada con nada. Déjame ir. ¡Me vas a hacer enojado! ¡Elojate! Es lo que estoy buscando. ¡Milagros, milagros, milagros! ¡Socá! ¡Pará! Escúchame, por favor, Milagros. No te podés seguir escapando. Yo te amo. No me digas más que mamá, por favor. No me digas más que mamá. No me digas nada. Ay, vos estás una locura. Vos estás casado. Y yo tengo novio. No, Sergio no es tu novio. Sí, es mi novio. No, no es tu novio, Milagros. Y vos no estás enamorada de él. Sí. Vos no estás enamorada de él, Milagros. Decímelo, por favor, vayámonos ya de acá. Vos no es el problema mío. No, no es problema tuyo, es problema mío, porque yo te amo, Milagros. Yo te amo. Basta, 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 por favor, basta. Sergio. No. No, Sergio. Escúchame. No, escúchame. Pero vos, ¿quién te autorizó a meterte en mi vida? No ves, Pablo, no ves. Pero por lo menos que escuche lo que le tienes que decir. Yo no te quiero escuchar a vos. Por favor. ¿Vos no te acordás de lo que me hiciste? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces moriste, moriste. Florencia. Discúlpenme, no quería este libro. No, 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 no hay problema. Anda, Marcila, anda. Mi hijita. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Se pudrió todo. ¿Cómo que se pudrió todo? ¿Qué? El oxigenado. A ver, ¿qué pasa con el oxigenado? Me besó. ¿Te besó? Ay, muñeca, qué envidia. Bueno, digo, si lo disfrutaste. Yo me moría de ganas de besarlo, se me veían los ojos. ¿Y? El morocho nos vio. Mmm, qué horror. Sí, pobre, pensé que lo traicioné. Pero como no aclaraste las cosas que me moró. Yo lo corrí, lo llamé, pero no me esperó. Sí, claro, muñeca, después de lo que vio. Sí, pero lo que vio no pasó. ¿Cómo no pasó? No me dijiste que sí, que te besó. Yo te dije que tenía ganas de besarlo, pero no se lo dije al rubio. Me besó de prepo. ¿De prepo? ¿Que le pegaste? No. ¿Le insultaste? No. Entonces, muñeca, si no le pegaste y no le insultaste tan de prepo, me parece que no fue. Mariposa. Tenés razón. Hola. Hola, yo me estoy diciendo, milagroso. No, no te vayas. ¿Podemos hablar? ¿Qué vi yo? Yo estaba hablando con Ivo. Y el beso fue parte de la conversación. Él me besó a mí. Mili, está todo bien. No, no, no. Yo no te voy a decir que... Vos no me vas a decir nada. Porque quiero que me escuches. Y vos me estabas diciendo que... Que me quería. Yo no te puedo negar, no. No puedo decir que al principio no me gustó escucharlo. Pero después no, porque yo reaccioné, ¿entendés? Él... Él no puede venir a decirme que me quiere. Porque él ya eligió a quien querer. Por eso se casó. Además, yo... Yo también elegí a quien querer, ¿sabes? Yo te elegí a vos. Esto es para sacar puntas. Para sacar puntas. Todos los lápices. ¿Qué te pedí que no tengo? Pero pará, son dos minutos nada más. ¿De qué me querés hablar, Costa? ¿Alguna novedad, Daniela? Daniela, novedad. ¿Me llamó alguien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenés los nombres? Sí. El señor Jorge Gómez, Marcelo Fernández y el doctor Agüero, señor. Muy bien, muchas gracias, Daniela. De nada.